Una de las características más importantes de League of Legends para nosotros como propios jugadores del juego es la capacidad de decisión que tenemos, la capacidad de elegir cómo queremos jugar y cómo queremos afrontar nuestro propio camino en la grita salvaje, tanto en posición de rol, tanto en elegir campeón, en elegir rol, en elegir build, en elegir cómo queremos jugar y cómo queremos escribir nuestro propio destino en League of Legends. Pero para mí la mayor decisión de todas es la de elegir tu propio campeón, la de elegir tu main, la de elegir tu acompañante en esta gran aventura que es League of Legends. Y la gran pregunta es ¿Quién serán los próximos que van a venir? Y sí chicos, ¿por qué es la decisión más importante que puedes llegar a tomar como invocador en League of Legends, la de elegir tu campeón? Pues porque elegir tu campeón es elegir tu alter ego, elegir tu esencia, elegir quién eres tú y cómo te vas a manifestar y cómo vas a destruir al equipo enemigo. Eres tú reencarnado en una poderosa máquina de matar. Así que la decisión de qué campeón, quién va a ser tu compañero de viaje en lo que es la experiencia de League of Legends, en lo que es la escalada en la ladder board, va a definir evidentemente quién eres, cómo te vas a comportar y evidentemente de qué pasta estás hecha. Y por eso cada vez que llega un campeón o se anuncia un campeón nuevo que va a llegar a la grieta salvaje, tanto como a League of Legends normal, es un momento clave, es un momento del cual esperamos con mucho hype, con mucho fervor, con muchas ganas, porque va a marcar un antes y un después en la vida de una persona. Evidentemente uno que está empezando a jugar puede elegirse este campeón y a partir de ese momento dominarlo como si fuese el mismo. Y básicamente marca la diferencia también entre si uno puede abandonar su antiguo campeón, el cual no estaba del todo convencido, y puede descubrir su nueva versión, su nuevo alter ego. Por eso chicos, cada vez que llega un campeón es un momento increíble y básicamente es lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Hoy vamos a ver los próximos nuevos campeones que se vienen a League of Legends Wild Rift en la grieta salvaje, así que preparaos, coger vuestras palomitas, disfrutar de esta cinemática que es epicarda. Y ahora chicos, empezamos con quién va a ser el nuevo próximo campeón en la grieta salvaje. Bienvenidísimos, yo soy Nico y espero que lo disfrutéis un montón. Pues sí chicos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y disculpad esta ausencia de este último día, es que básicamente me ha pasado una cosa que sin vosotros esto no hubiese ocurrido nunca y os tengo que dar de corazón todas las gracias a todos y cada uno de vosotros. Gracias a vosotros pues Riot Games ha contactado conmigo y básicamente lo que me han dicho ha sido Nico Papu, eres un alto capo tremendo hijo de puta con verga larga, así que vamos a coger y vamos a regalarte 5.000, 5.000 orbazos para que puedas tanto sortearlo con tu canal, tanto como para que yo me compre skins, como para hacer lo que yo quiera, gracias a todo el apoyo que estoy haciendo de Wild Rift y aparte con todo el contenido que se viene y va a venir chavales, así que preparados porque si queréis participar en el sorteo de estos 2.000 orbazos para vosotros, que voy a dar suerte a vosotros, me lo quedaré para mí para que podáis hacer skin highlights y este tipo de cosillas, así que si queréis participar en este sorteo tenéis que seguirme en Instagram y seguirme en Twitter, así de simple. Y ahora sí chicos, un saludo y vamos a empezar con el vídeo que me morda ganas. ¡Vamos a ello! ¡Brand está confirmadísima en Wild Rift! ¡Sí, joder! ¡Aaah! Pues sí chicos, la bestia, la llama, el antocho humana, la de los 4 fantásticos, está confirmadísimo que va a aparecer en Wild Rift. ¿Y por qué? Justamente lo sé por esto de aquí. Este es un tuit oficial, bueno, una historia oficial de Wild Rift en Twitter, o sea, está confirmadísimo. Aparte ya sabéis, os acordáis que cuando entrabas en el juego en la versión 2.3, que te salía allí el brand en la selección de campeón, o sea, estaba puesto a posta. Pero es que aquí no acaba la cosa chicos. Vosotros no sabéis, o sea, lo que es un brand, ¿no? Un brand es un medio, pero es que aparte se puede jugar hasta support. Sí, un support en plan serafín. ¡Es que me cago en la puta, si como reviento! ¡Qué rabia me dais! Pues sí, pero es que estará rotísimo. Olvidaos de estar en teamfights cerca chicos. Pero es que aparte de esto, no solamente viene brand, sino que vienen muchas más cosas. Y es que aquí no acaba la cosa chicos. Desde que salió la versión 2.3 de Wild Rift, mucha gente ha especulado, digamos, ¡Buah! Se está filtrando este campeón, el otro, porque salen aquí. Y sí chicos, ¿os acordáis lo que he dicho ahora mismo? De que salió en la carta, que salía allí un pequeño selección de personaje, de brand. Pues también hay más de guiños de estos en el propio Wild Rift. Como por ejemplo, esto que tenemos aquí, que sale aquí básicamente la imagen de Riven contra Blitzcrank. Pero si os fijáis por la parte de abajo, aquí por, bueno, evidentemente la selección de campeones así, entre comitas de modo arcade, pues sale Riven. A la derecha la skin de arcade de Miss Fortune, que por cierto, ya la podéis comprar ahora mismo que acaba de salir. Y aparte chicos, a la derecha, ¿sabéis quién sale, no? ¿Sabéis quién sale? Sale Hecarim. ¿Qué significa esto? Que por cojones va a tener que salir en el juego. Y es que aquí no acaba la cosa. Aquí dirás, no solo está Hecarim, sino que si vais a la parte de la izquierda, la skin de Blitzcrank, abajo sale Veigar. Que por si no sabéis quién es Veigar, es este de aquí. Veigar es un auténtico toca cojones. Y al igual que Brand, también es un medio. Así que los que seáis main mid, vais a disfrutar un montón de todos los campeones que van a llegar ahora mismo. Y aquí no acaba la cosa, chicos. Vosotros sabéis que ahora han sacado un montón de skins. Van a sacar temática Academia de Combate. Ahora han sacado las skins Arcade. Ahora acaban de sacar la del Zix Jefe de Batalla. Pues vale. ¿Qué significa esto? Quiero recargar aquí una cosilla. Porque hay diferentes temáticas, ¿vale? Temática Arcade y Jefe de Batalla. ¿Qué representa esta temática de Jefe de Batalla y Arcade? Pues que básicamente los Arcades serían como héroes y los de Jefe de Batalla serían los bosses. Entonces, Blitzcrank, Veigar, Brand. Que aparte, Brand va a tener skin de Jefe de Batalla. Que es esta que vais a tener aquí. Por eso que aparte de las skins que ha salido ahora de Zix. También se estima que vayan a salir también la de Blitzcrank. Que acaba de salir ahora mismo también. ¿Y qué significa esto? Que por cojones va a tener que sacar la de Brand cuando salga. Que también tiene skin de Jefe de Batalla. Ya aparte de esto, aparte que han salgado las skins de Riven, Miss Fortune, Arcade, Kaisa. También chicos, como en el tema de Hecarim, también es Arcade. O sea que por cojones van a meter a Hecarim. O sea, campeones que se estiman, o sea, confirmadísimos. Está Brand y se estima pues que básicamente salga Veigar y Hecarim brevemente ya. O sea, dentro de poco en lo que va siendo Wild Rift en la grita salvaje. Aparte tenemos diferentes, bueno, la tienda se ha actualizado también. Y pues estamos esperando a estos nuevos campeones. Ponedme en comentarios cuál de estos tres os gusta más, tanto por el tema de Veigar, por el tema de Hecarim o Brand. ¿Cuál es el que esperáis? Y básicamente os recordáis que en el tema de la Isla de las Sombras pues iba a ser como un caminito. Se espera que sea como un caminito de Yordle que vayas desbloqueando campeones. Pues en teoría se estima que Hecarim se desbloquee en la Isla de las Sombras. Veigar se desbloquee en la Isla de las Sombras. Y Brand también se desbloquee en la Isla de las Sombras. Así que chicos, ponedme en comentarios qué pensáis. Va a ser el evento más tocho que salga básicamente de Wild Rift, tanto en el LoL PC también. Pero en el Wild Rift pues evidentemente tenemos este pequeño evento con nuevos campeones. Así que chicos, en teoría toda la información sería esto. Ponedme en comentarios qué os parece. Y ahora sí, espero que os haya gustado un montón. Dejad un like, suscribiros. Y os recuerdo que esta noche tenemos directazo de Wild Rift evidentemente. Así que un saludo chicos y nos vemos en el Invocador. Adiós. Adiós.